Muy buenas chicos, chicas, que tal, vamos a ver si nos tomamos un café Estamos aquí saliendo de Arganda Y vamos a ver si nos acercamos a Eurovillas a tomar un café rápido Que esta salida es para mover un momentito la moto, que lleva muchos días parada Así que vamos para allá, niños y niñas, ¿qué tal, cómo estamos? Ahí está Antonio, que ha dicho que nos invitaba a café Ahí es nuevo Bastán Y si no nos invita a él, le invitamos nosotros, claro que sí Los que haga falta, hombre Lo que haga falta Oh yeah, baby Vamos para allá, un poquito que nos entre el aire Un poquito de sol, que estamos todo el día encerrados en casa Bueno, así que vamos para allá No, 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 no Yo digo, no viene nadie, valla tela Digo, me pongo a su lado, todo rayado jajajaja ay dios mio Antonio como se fue alla, mirando para allà Y yo digo, si no viene nadie por ningun lavo no se le a como le hemos trolleado tú es que todavía me estoy riendo bueno chavales que nos contamos que nos han traído los reyes chavales que nos han traído los reyes a ver yo a mí sólo me han traído una cosa pero era sólo justamente lo que necesitaba vale que es un nuevo pc para poder trabajar full power para los streams y bueno para todo en general por supuesto pero bueno básicamente para los streams y para todo lo demás menos para los mercados que para los mercados mantenemos el otro que es donde están instaladas todas las plataformas vale pues eso señores que nos acercamos de arganda a eurovillas nuevo bactán vale a más que nada por mover un pelín la moto y para tomar un café rápido ya que vamos porque a las cinco hay que estar de vuelta y son las tres y media y yo a las cinco tengo que estar de vuelta que sale la chica de su trabajo y hay recogerla como se debe y bueno y aprovechamos un poquito para moverla que yo que sé que hace como tres semanas así que no muevo la moto me parece una cosa o sea la arrancó todo lo que se arrancará la arrancó cada cuatro o cinco días la estoy arrancando vale pero lo que es moverla no puedo moverla o sea entre que tenemos poquito tiempo y tal pues bueno no se puede mover mucho la moto vale y cuando a lo mejor tengo tiempo es poco tiempo y claro no se puede si pudiera por supuesto que la movía porque lo que más me apetece es darme una ruta guapa en plan de ir a comer ahí a trillo o cosas así no acercarnos un poquito más lejos por ahí que es lo suyo y lo bonito puede ser rutitas de echar el día e ir a comer por ahí a riaza a donde sea que es lo bonito así que ahí vamos mira se nos ha metido entre medias otra moto vamos tenía que haber puesto los puños llevo las manos pues voy con los guantes de verano pero bueno para un ratitín como es por aquí al lado de casa pues yo voy con los de veranito va a tener mejor tacto y tal pero la verdad que joder que si se nota así vamos a poner los puñitos ¿no? no sé si se ha encendido ¿se ha encendido? sí ¿no? sí vamos joder que bien va esta moto me cago en la leche que buen día que a gusto voy con mi moto tú bueno no tardo tanto en cogerla joder la echo de menos las vueltecitas de esas rutitas por ahí sobre todo con nuestro amigo Antonio al que le he mostrado leado ahora mismo hace un rato se ha quedado lo habéis visto ¿no? se ha quedado todo rayado pero ¿qué haces? loco ¿qué haces? como diciendo que estoy mirando y no te veo jajaja esas cosas no son buenas a hacerlas ¿vale? porque el otro se raya ¿sabes? a lo mejor tal o sea o a lo mejor se echa así un poco a un lado y se asusta ¿no? de vernos ahí casi al lado a su altura ¿sabes? por eso nunca hay que ponerse a la par siempre hay que mantenerse un poquito para atrás por si se mueve lo que sea tú frenar y ya está y él se mueve libremente ¿sabes? o sea yo simplemente es que estaba ahí va detrás y como le he visto que se iba a echar al ahí al lateral ese como para esperarme digo bueno pues me acerco una gotita para que me vea para que no se llegue a parar jajaja porque si fue derecho detrás de él nos paramos ahí y se queda loco jajaja jajajaja 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 jajaja jajaja que vida está jajajaja ostia Antonio ¿qué le hemos hecho sufrir? jajajaja bueno nos hemos echado una risa ya bueno pues chicos y ¿qué más nos contamos? a ver ya siento el apoyo calentito a ver si se calienta un poco más se están calentando si está parpadeando todavía se está calentando pero ya noto las palmitas calientes cuidado con esta rayita de grasa o de lo que sea eso tiene toda pinta de a ver si aceite si tiene pinta si tiene pinta de haber sido una raya de aceite los puños calentitos oh que cosa oh que cosa Dios que a gusto puñitos calentitos sabéis lo que es una de las cosas que más me gusta de esta moto tío la retención que tiene de motor chaval es impresionante es impresionante va aquí tope flama ¿sabes? de retención tú pero el otro puño no se calenta tanto eh hombre aparte de que es así ¿sabes? ¿sabes? de que siempre hay uno que se calenta o sea normalmente el de la derecha es el que más se calenta y el de la izquierda siempre se calenta un poquito menos oh que a gusto chavales la palma calentita tú que locura eh chavales que locura ahí vamos arriba con la todopoderosa vale ahí vamos vale y aquí vamos hacia Pozuelo del Rey va que a gusto chaval tenía tantas ganas de darme una vuelta con la moto tío una vueltita rápida así que genial mira mira como se calienta chaval una está calentita y la otra está hirviendo llevo a la derechita Irving Irving tú no me subió bien el la cremallera chaval me está entrando por el cuello un virují me está entrando unos virujis que flipáis ¿vale? ahora sí ahora sí lo noto mejor chaval que a gusto con la moto tío qué felicidad como se nota que están todos los asfalto así medio humeditos ¿sabes? sobre todo las zonas más sombrías ahí vamos a respirar uno poquito esto se para tú no te creo tío ¿tú se para en serio? jajaja el otro es el de la furgo como sea habitual de por aquí ahora he dicho jajaja este está total no sé qué jajaja yo qué sé para qué quieres que haga oh qué gusto calientita las manos chavales qué joya o sea qué joya qué gusto aquí hay buenas casitas ¿eh? un bazuelo del rey macho se va a posible sí señor sus pareaditos buenos vamos un bebé un bebé ponce un bebé un bebé un bebé un bebé saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si nos dejan tomarlo. Gracias. Gracias. Gracias.